¿Qué tal chicos? Sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo video de cómo tocar guitarra y en esta ocasión les voy a traer la canción de José Madero de Ecodependientes Esa canción tan bonita que canta con Cami es realmente muy bonita Y bueno, los acordes que necesitamos son La menor, Do, Sol y Re menor Son los únicos que necesitamos Yo sé que en otros videos que han visto necesitan como 6 o 7 acordes entonces les traigo la forma más básica pero tal vez un poco más cercana a como lo toca José Madero Y bueno, pues vamos a comenzar Aquí ya tenemos la guitarra, obviamente necesitas una guitarra para tocar Necesitas también un capotraste, este va en el cuarto traste Ahí, todo chido Y le da un tono más como de Mi ¿No? Se llama tono de Mi También lo puedes tocar sin el traste Es como, suena más pulido yo le digo Más fuerte Pero el tono original de la canción es con un capotraste Con el tono de Mi Y bueno Ok, comenzamos con el La menor Y el arpegio es así Ok, ese es como el intro Y de hecho es muy cíclico Se repite bastante Y empezamos El tras, el acorde de la menor Yo soy muy raro con mis dedos Pero sí, así es como se pone Y el arpegio es La cuerda número 5 Y la cuerda número 2 Se tocan al mismo tiempo Y tocas la cuarta cuerda Suena raro al principio así Luego pasamos con El sol Y seguimos igual Cuerda número 5 Y cuerda número 2 Y la cuerda 4 El mismo arpegio Y después Esta es la parte complicada ¿No? Pasamos a El do Pero aquí se toca La cuerda número Igual la 5 Con la 2 Pero haces un hammer on Es como Presionar la cuerda O sea Tocas la cuerda al aire Y con el dedo Le pegas Entonces aquí va ¿No? Entonces El Como va Sería algo así Ok Ahí es como Del Suena raro ¿No? Y después del Hammer on Deslizas Tercera Segunda Y primera Entonces Es realmente Muy fácil Demasiado básico Por decir así Pero Se llega a costar Trabajo El memorizarte todo Entonces La primera parte Es esta Si se dan cuenta Se repite dos veces El último El último acorde Aquí hay dos formas de hacerlo Puedes hacer el mismo arpegio Que es la quinta Y la segunda Y en el segundo Puedes hacerlo con Quinta y primera O lo puedes hacer Igual como Igual este Como el arpegio original Ya es muy a tu gusto Y bueno De aquí De aquí Sigue el Re menor Que es en las cuerdas 1, 2, 3 Así De hecho El arpegio Se recorre Hasta la cuarta Cuerda Y la primera Y tocas la segunda Perdón La tercera Y tocas la tercera Aquí Para no complicarlos Mucho Para que se les haga Más fácil En vez de cambiar El acorde Porque a veces Lleva un mi Lo único que van a hacer Es levantar el dedo uno Y quedas de esta forma Y Si recuerdan Pasamos con el sol El hammer-on Va aquí En el En la cuerda 5 Del segundo traste Y este es Complicado De pasar De acá Hasta acá Pero pues Si ya llevas experiencia No se te va a complicar Mucho Igual De hecho Esto es una forma Muy básica Y sería Casi toda la canción Así que Sería así Y eso es todo Básicamente La canción Es Muy Sencilla De hecho Entonces la canción Como tal Va Así Así Vamos Hammer-on Hammer-on Golpecito Y bueno chicos Ese ha sido el tutorial Espero le hayan entendido Les haya servido bastante Ya va más de un año Casi año y medio Desde que se estrenó El álbum de Condependientes El de Este de José Madero Se fue el nombre Y bueno Me tarda mucho en hacerlo Realmente fue complicado Para mí Aprendérmelo Por eso quise hacer este video En donde es un poco más fácil Y bueno chicos Eso ha sido todo Espero les guste Dejen su like Se suscriban ahí Y déjenme las canciones Que ustedes quieran tocar Y bueno Las estaré subiendo Ya saben Así que Sin nada más que decir Un saludo a todos chicos Y nos vemos en la siguiente